Buenas noches. Gran contraste térmico hoy. Mientras en Huelva se alcanzaba los 42 grados, Oviedo se quedaba con 18. Las responsables, las nubes bajas que aparecen sobre todo en el Cantábrico durante esta semana y que mantienen allí las temperaturas muy bajas. Mientras en el resto hemos seguido hablando de ambiente caluroso durante todo el día. Valores máximos que han bajado ligeramente respecto a los de ayer, por ejemplo, en Madrid se han quedado con 36. Cáceres, 35. Badajoz, que ayer pasaba de los 40, hoy con 37. Sevilla, 38. En el aeropuerto de Sevilla han llegado a alcanzar los 40, Jaén, 37. En cambio, como decíamos, por el norte valores que apenas pasaban de los 20 grados o incluso se mantenían por debajo. Las temperaturas durante este fin de semana se van a mantener bastante parecidas a esas. Quizá bajen un poco más, sobre todo por el centro y sur. En el norte se mantendrían, como decíamos, muy parecidas. Acaba de pasar un frente, este no es muy activo, pero sí que será capaz mañana de remover un poco la atmósfera y hacer que sobre todo en el norte, escenarias de montaña, Pirineo y Sistema Ibérico, puedan crecer nubes de evolución por la tarde y descargar algún chubasco. Mientras, en Galicia y el Principado de Asturias se abrirán más claros que hoy. Quedarán nubes bajas, sobre todo en las zonas costeras y especialmente por la mañana. En la Mariña Lucense, por ejemplo, habrá muchas nubes bajas. El Principado de Asturias gozará de un día algo más tranquilo y con esas temperaturas que incluso podrían subir un poco. En Oviedo, valores alrededor de los 23 grados. Lloviznas, pero sobre todo por la mañana en la costa vasca y también en la de Cantabria. Por la tarde esas lloviznas desaparecerán. En general quedará el día variable. También podrían aparecer algunas nubes bajas al norte de La Rioja, con más sol en el Valle del Ebro. Lo mismo que en Navarra, nubes en el norte y sol en el resto de la comunidad foral. Temperaturas máximas que aquí seguirán con valores como los de hoy en el País Vasco y en Cantabria, apenas superando los 22 grados. Tiempo tranquilo por la mañana, tanto en Cataluña y en Aragón. Pero por la tarde, nubosidad de evolución y riesgo de tormenta, sobre todo en áreas del Pirineo. En zonas costeras podrían comenzar a aparecer nubes bajas. Va a ir a más esa nubosidad de tipo bajo durante el fin de semana. También podría llegar a caer algún chubasco el Eberica-Turolense. Las máximas Valle del Ebro, con valores en torno a los 30-32 grados en las zonas costeras. Temperaturas de los 26 a los 28, con mucha humedad, con lo cual de nuevo bochorno. Lo mismo ocurrirá en la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y las Islas Baleares. Los vientos de componente marítimo dejarán allí nubes bajas, humedad, con lo cual la sensación de temperatura será de valores muy altos. En el interior de Castellón, en el Maestrazgo, alguna tormenta. Y las temperaturas máximas, que a pesar de no alcanzar esos 30 grados, serán marcadamente elevadas. En Murcia, esperamos valores alrededor de los 34, es decir, valores que están entre 2 y los 3 grados menos que los de hoy. Castilla y León se mantienen un tiempo bastante tranquilo. Las nubes bajas se irán al norte, aparecerán sobre todo por la mañana, luego por la tarde se abrirán muchísimos claros. Y las máximas, con esos valores de los 25 a los 30 o como mucho 32. Tiempo tranquilo en Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Como aportará humedad el viento del este en el Mediterráneo, podrán crecer nubes de evolución en zonas de montaña de Castilla-La Mancha por la tarde. Pero en principio no van a dejar lluvia, como mucho algún amago tormentoso. Las temperaturas máximas, como decíamos, quizá descienden un poco respecto a los valores de hoy, pero seguiremos con esos 33, por ejemplo, de máxima para Madrid. En Andalucía, la cosa se mantiene sin cambios. Algunas nubes bajas, en torno especialmente a la costa mediterránea. Y esas temperaturas en el Valle del Guadalquivir estarían de los 38 a los 39. Un descenso de 1 o 2 grados como mucho respecto a los valores de hoy en algunos puntos. Granada, 38, donde esperamos que se note ese role de los vientos y se envuelva. Como decíamos, hoy ha alcanzado 42, ambiente muy caluroso. Tiempo tranquilo en las Islas Canarias, pero de nuevo cálido. El flujo se vuelve a poner del este, vuelve a atraer calima, sobre todo a las islas más orientales. Y vuelve a hacer que las temperaturas sean altas en zonas bajas, valores por encima de los 30 grados en medianías. Las temperaturas van a volver a subir a lo largo de los próximos días en Canarias. De hecho, las temperaturas a lo largo de esta próxima semana volverán a ascender. De momento, el domingo aún no. De momento, el domingo el ascenso comenzará por el noroeste. Allí las máximas podrían subir un poco, pero a cambio bajarán en el Mediterráneo. Como decíamos, ese flujo del este seguirá aportando nubes bajas a la costa de Levante. Esas nubes bajas podrían dejar el cielo a ratos bastante nuboso. Habrá viento de norte. La tramuntana soplará con fuerza al norte de la Costa Brava durante el domingo. Y las temperaturas, como decíamos, serán muy parecidas a las de mañana. Lo dejamos aquí. Feliz fin de semana y hasta el lunes.